¿Escuchaste lo que dijo Susu? Luciana me contó. Su papá le dijo que no querían nada conmigo. Ya ves, ¿queréis? Por eso lo mejor es no hacer caso ni a chismes ni a habladurías. Mami, ¿estás bien? Por supuesto, hija. Me alegra que todo se haya aclarado por fin. Así no nos hacemos ideas falsas, ni ilusiones absurdas, ni... ¿Y por qué te pones así? Por mi comida, hijita. Yo quería que le gustara a todo el mundo, pero... Les pareció horrible. Mami, deja de fingir. Ya te habías ilusionado, ¿no? Ustedes tienen la culpa, pues tú y la Tere. Que le del obvio al amor hay un paso, que todavía eres muy bonita, que Raúl es muy bueno contigo, por algo será. Te consiguió trabajo a ti, le consiguió trabajo a él. Tú sabrás cómo agradecerle que la Susuya fue. Mira cómo te miras, un gringo alto de lo del amor hay un paso. ¿Para qué me meten ideas en la cabeza? Yo estaba mejor odiándolo. ¿Ahora qué voy a hacer? Mejor no nos olvidemos de todo, ¿ya? Tienes razón, hija. Te tengo a ti y a tus hermanos. No necesitamos pitucos ingreídos. Hola, Grace. Hola, Lu. Disculpa, me pareció un poquito ocupada ahorita. Ay, perdón. Vine a ver si quería salir. Me encantaría, pero prefiero quedarme con mi mamá. Bueno, ya le dijimos a Nicolás. Anda nomás, hijita. No, mami. Si tú estás mal, yo me quedo contigo. Anda, cámbiate, Grace. ¿De verdad? ¿Está bien, señora Charon? Sí, sí, Luciana. Es por lo de mi comida, no te preocupes. Ay, no sabe cuánto lo siento. Yo también. Piense lo que quiera. Pero yo no voy a llorar las miserias a nadie. Tiena encantadora, con tu mirada me hace soñar. bella señora, ejemplo de mujer, que no daría yo por un segundo de ti. Ay, Charo, me tienes loquito. Ay, Charo, ven conmigo un ratito. Ay, Charo, Charido. Eres la mujer más linda del mundo. Tienes la sonrisa angélica. Tan sencilla, tienda encantadora. Con tu mirada me hace soñar. Bella señora, ejemplo de mujer. Ay, creo que le falta un poco de sal. Déjame probar a mí. Ay, Charo, ven conmigo un ratito. Ay, Charo, me tienes loquito. Ay, Charo. La mía está perfecta. ¿Mamá? ¿Mamá? ¡Mamá! Ah, ¿qué es lo que pasa, hija? No sé, ¿pronto pusiste una carita? Ya, eh... Grace, concéntrate en pelar las papas, ya. Yo voy a mi cuarto que... Me duele un poco la cabeza. ¿Bailas? Encantada. Ay, Charo, me tienes loquito. Ay, Charo, Charito. Eres la mujer más...